El derecho de propiedad y la geomática, unidos a través de esta nueva aula, Geometrías Jurídicas, que se ha formalizado entre el Colegio de Registradores de España, la Asociación Española de Geómetras y la Universitat Politècnica de València. Pero, ¿qué es la geometría jurídica? Definir con precisión dónde están esos lindes, con unas coordenadas, y que luego, evidentemente, el registro de la propiedad será el encargado de validar jurídicamente esa posición. En un sector con un alto nivel de litigios por cuestiones de propiedad, la representación gráfica inscrita en el registro garantiza la seguridad jurídica. Lo deseable también es que sea consensuada entre los colindantes, porque ahí es cuando, con esa seguridad jurídica preventiva, vamos a conseguir que no haya problemas. Desde 2015, la legislación permite introducir masivamente información gráfica en los registros. Para nosotros, desde luego, tenemos una formación jurídica, pero esto nos ha obligado también a abrir nuestra mente, por así decirlo, a otros conceptos más propios de otras profesiones, como son, en este caso, la geomática, la topografía. Entre los retos de esta nueva aula está la mejora del geoportal de registradores para que resulte más ágil a la ciudadanía. ¡Gracias!